En un esfuerzo por la conservación del patrimonio cultural de Joquicingo, la Casa de Cultura abrió una exposición temporal. Ofrendas prehispánicas de Joquicingo muestran hallazgos de los ciudadanos, que datan del periodo posclásico, mismo que abarca del año 200 a 1500 d.C. Con la colaboración de mis hermanos, habíamos ido a sembrar, entonces pasábamos por el lugar y encontramos algunos pedazos de piezas, entonces eso nos dio curiosidad y empezamos a escarbar y a buscar, y encontramos las piezas, pero sabíamos que son piezas delicadas y que tenían que tener mucho cuidado. Está compuesta por vestigios arqueológicos matlasincas con más de 800 años de antigüedad, de los que destacan utensilios empleados en ofrendas funerarias. Todos estos objetos son encontrados en un contexto funerario, pero se sabe que también tenían otro tipo de función antes de ser depositados con el difunto. Descubrimientos que tuvieron lugar en el plan y en el cerrito. Es un lugar que se podría decir que es un poco frío, hay árboles y está en lo alto del cerro, y pues las piezas se conservaron bastante bien, la mayoría están bastante bien. La exposición es posible gracias a la colaboración de la Facultad de Arqueología del Centro Universitario de Tenancingo en coordinación con el Ayuntamiento Municipal. Y pues era muy importante saber de dónde provenían, porque las habían sacado de aquí, de algunos lugares de Juxingo. Entonces para nosotros era muy importante que alguien las viera, que nos explicara de dónde provenían, de qué tiempo eran, y nos dicen que son de hace más de 800 años. Y pues nos han dado la explicación ahora, y pues es importante también que la gente conozca las piezas, conozca su historia y conozca que son de acá de Juxingo. Estará abierto al público del 21 de marzo al 21 de abril. Muy bonita. Aprendemos mucho al presentarnos cada cuadro de lo que presentan, para conocer los materiales que se ocupaban antes. Todos los objetos que hay prehispánicos, y la verdad pues son muy interesantes, porque muchas veces ignoramos desde dónde vienen, y la verdad pues es muy importante informarnos de las costuras prehispánicas. La Administración Municipal te hace una atenta invitación. Que nos visiten para que conozcan las piezas, y también les pedimos de favor que si tienen piezas en sus casas, que las donen al museo. Todas las piezas que donen van a llevar el nombre de la persona que las donó, y se van a quedar ahí para el museo de Juxingo. La intención es iniciar con estas piezas, pero sabemos que la gente tiene más piezas, y queremos pedirles que nos las donen, no a nosotros, sino al municipio, para que en el futuro podamos tener un museo ya en forma, y pues haya más variedad de piezas, y podamos saber y descubrir más de la historia de Juxingo. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.